Retribuir a la sociedad y la certeza de estar ayudando a los demás son las razones que llevaron a estudiar medicina a Holanda García Ramírez, quien obtuvo el mejor promedio de su generación. Lo veo como algo que tengo que hacer para yo poder retribuirle algo a la sociedad, retribuirle algo a mis papás y yo sentirme bien conmigo misma porque estoy ayudando a los demás. Eso es como que lo que más me mueve en este momento. Yo desde chiquita me acuerdo que mi papá me preguntaba que cómo le iba a hacer cuando operara de grande y yo con mis manitas le decía que así, o sea, obviamente yo no tenía ni idea, pero desde chiquita pues fue un sueño que tuve. Si no sintiera la pasión que siento, es que no sé cómo explicarlo, no estaría dispuesta y ni siquiera lo veo como un sacrificio. Es algo que tienes que hacer y que si lo haces te va a ir bien y la vida te lo va a recompensar tarde o temprano. Agradecida de que la vida me permitió estudiar medicina y yo creo que es una carrera muy bonita y muy noble. Respecto al ejercicio profesional egresada de la Escuela de Medicina de Lovac, opinó que el médico debe de tener un sentido humano porque el paciente necesita ser escuchado. Que la personalidad del médico sea y tenga un sentido humano para poder atender a la gente, yo creo que eso es lo más importante porque el paciente necesita que sea escuchado y yo creo que esa es una de las necesidades básicas por las cuales el paciente muchas veces va al médico. Finalmente, respecto a su galardón, comentó que no lo esperaba, reconoció el alto nivel de sus compañeros y agradeció a sus padres, profesores y a la universidad por permitirle alcanzar su sueño. Aunque yo haya obtenido el mejor promedio, yo creo que nunca se sabe suficiente y no te debes de conformar con lo mucho que hayas logrado. Siempre puedes dar más y siempre puedes ser mejor de lo que eres. Yo la verdad no pensé que fuera a ser la mejor. Yo siempre me esforzaba, estudiaba y yo reconozco que tengo compañeros muy competentes y yo creo que sin el apoyo de mis padres nunca hubiera podido lograr nada y de eso siempre voy a estar agradecida.